113 gramos de pasta con un chorro de ketchup, y eso es lo que voy a comer ahora, que son casi las 5, 4 y media pasadas de la tarde, ¿vale? y ya está, con esto vamos a hacer una mini, mini, mini merienda, para hacer unas 3 horas y algo de correr más o menos, la idea es esa, ya veremos, 3 horas y pico de correr, y ya está, así que hemos comido pues a una y pico, una y algo, ¿vale? más o menos, y hemos procurado no tomar hidrato, ¿vale? por el tema dieta, ¿vale? entonces ahora, ¿qué ocurre? que ahora necesitamos hidrato, ahora sí que hace falta hidrato, ¿vale? entonces metemos a 113 gramos, un chorro de ketchup, y ya está, con eso hacemos una mini, mini carguita chiquitina, y ya nos vamos a entrenar, ¿vale? así que todavía me queda cambiarme, meter compra, en fin, que un follón de cosas, pero la realidad, la realidad ¿qué pasa? mira la capa, las transparentes, ¿eso qué significa? que se nos va a hacer de noche ahora mismo, en un momento, en un momento de noche bueno, como os he dicho antes muelles, pasta, un poquito, 113 gramos lo que ha caído, quería unos 100, han caído 113, pues 113 pues venga, seguimos luego os cuento, esto es diario trail 2 de noviembre de 2020 en pre-confinamiento pero todavía no se han confinado todavía no estamos aguantamos ya 2 de noviembre de 2020 la Fijaros, fijaros Todos los bares cerrados Ahí siempre se ponían mesas Al exterior El otro bar este Que aquí también cerrado Que igual siempre se ponían mesas No se han dado por culo tíos No se han dado por culo Nos la han metido a doblar Esa es la explicación Nos la han metido a doblar Y no nos hemos enterado Sin vaselina tíos Así nos han crujido Esto va a ser la ruina absoluta para España La ruina Pero absoluta Y ahora los que ahora están Pues sí, sí, que metan medidas Vale Cuando te toquen tu trabajo verás Como la medida te va a joder Ya lo verás, ya Ya pronto vamos a encender la lucecita La lucecita La lucecita Creo que no se va a ver un pijo Pero bueno, da igual Yo grabo para adelante Y veis un poco para adelante Ahí se ve un poco para adelante Aquí tenemos un campo a la izquierda Y el barranco del río aquí a la derecha Y ya está Vamos por el senderito este Y ya que vamos haciendo Bueno, vengo de haberme perdido un poquito Yo tengo una idea Que estoy a la derecha de Santa Eulalia Sabemos que estamos a la derecha de Santa Eulalia Pues sí, ya está Ni más ni menos Y ya hemos encontrado asfalto Hay varios caminos Y digo, bueno, más o menos me estoy orientando Para ir como dirección Vigas Más o menos Así que, bueno, ya hemos encontrado asfalto Y ahora habrá que buscar aquí algún camino Esto es la aventura Súper divertido Habrá que buscar algún camino Que me lleve Que me lleve hacia Dirección Vigas Para que más o menos Para que más o menos me salga la distancia Que quiero hacer Y ya está Así que vamos Improvisando Bueno, que no había quedado grabado Ya estoy Ya sé dónde estoy Campi no es plana Lo dejo yo ahí atrás Camica en Raura Pero Ya está Lo tengo perfecto Por aquí he hecho yo esta ruta muchas veces Esta es la curva aquella Que hay cerrada Cuando sales de Santa Euleria-Ronzana La curva cerrada es esa Ahí por aquí se sigue un poco Así que venga Seguimos un poquito para acá Exacto La iglesia estaría Por allí arriba Estaría la iglesia Para que nos hagáis una idea Por allí Nosotros no estamos alejando Nada Me voy a alejar un poquito más Y ya está Gasto medio kilómetro más Vuelvo Subo la cuesta de la iglesia Para arriba Para hacer algo de desnivel Vuelvo a bajar Y vuelvo para casa Y ya me salen los 30 Yo creo más o menos Me voy a ir por el carril bici Aquí ya se desaparece Eso era el carril bici La iglesia De Santa Eulalia Y por aquí Era el camino Ahora no se va a apreciar Pero Vamos a ver Que le metamos el foco largo Ahí por ese camino Por ahí Es por donde yo empezaba Muchas veces la ruta Parcaba aquí en la iglesia O ahí un poco más para arriba Estaba la ruta hacia la derecha Cuando iba Ojo Viejos tiempos Cuando iba a San Miguel del Fay Cuando iba a San Miguel del Fay Yo iba para esto No me gusta llevarlo Si hay coches O lo llevo en la posición De que no deslumbre Que así deslumbra Y así con el nido de abeja No deslumbra Hace luz Pero no deslumbra ¿Vale? Y bueno Pues ya está La iglesia es esta A ver Bueno No se ve mucho tampoco de noche Pero bueno Es bastante grande Bueno Vamos a subir para arriba A hacer un poquito Mate del nivel Poca cosa más Es una ruta que sale poco del nivel Y bueno Eso Vamos a subir un poquito Para acá algo más Y luego ya para abajo Tendremos que hacer Santa Eulalia Santa Eulalia Yisad de Mun Yisad de Val Y yo mi casa Que está casi llegando a Pared ¿Vale? Ese es el camino Que tenemos que hacer Venga 26.400 No es como 7 por hora Pero Vamos un poco Mal Porque se ha perdido mucho tiempo En las pérdidas Semáforos Se ha hecho lo que se ha podido Pero Quería sacar las 6 Pero Imposible Y ahora me queda lo peor Que dos subidas fuertes No saqué nada Pero bueno Bien Sensaciones bien Llevo Sin correr Desde el viernes Y bueno Sábado, domingo Sin correr Domingo hice bici Y hoy lunes Bueno No están tan Tan elásticos Los gemelos Como si hubieras corrido El día anterior Un poco Suave O alguna activación Pero bueno Hubieras corrido El día anterior Luego el día siguiente Descanso ¿Me entendéis? Un día de descanso Pero no llevar dos días Sin correr El cuerpo se apaga un poco No rinde igual Pero bueno Vamos haciendo Subidita Subidita Hasta allá arriba Luego baja Luego otra para arriba Luego Jania con subida tendida Y ya luego Un poco de bajada Eso me falta Para llegar a casa Bueno Bueno Es un poco justo Para los 30 Me va a faltar Medio kilómetro Pero vamos Tampoco Medio kilómetro Tampoco es tanto Al final hemos podido Mantener 9,7 Por hora Esos son 6 6,18 A 6,18 El kilómetro Me parece Venga Ya nos queda poco Bueno Haremos 29,5 330 Positivos A 6,18 El loco Se han perdido Algunos tiempos Pero bueno Y contento Las sensaciones son buenas Que es lo importante Hasta la próxima Diario de trail El trote de noviembre Hasta luego Dime que soy loco Porque vuelo sin motor Dime que soy loco Porque hablo solo Dime que soy loco Porque me hace reír Las cosas Que opinan Lo que están junto a mí ¡Loco!